Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi, lubi, lubi, bum, bum, bum. Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa. La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa. Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos. Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo. Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi, lubi, lubi, bum, 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 bum. Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi, lubi, lubi, bum. Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa. Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa. Dejo un muñeco, regalo, que es mi lera, su liberón, no llora, no llora. Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar, ahora. Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi, lubi, bum, 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 bum. Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi, lubi, lubi, bum, 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 bum. Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi, lubi, lubi, bum, 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 bum. Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi, lubi, lubi, bum, 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 bum. Chiquiquiqui, chapa chapa, rubi rubi, raba raba, mágico, mi rubi rubi gruuu Aplausos